desde el cárcamo qué tal amigos qué tal qué bueno que nos acompañan de nueva cuenta en este su programa desde el cárcamo mi nombre aldo villaseñor hola qué tal yo soy jorge villasana bienvenidos a esto que es desde el cárcamo la acuacultura vista por los técnicos para los técnicos hoy tenemos un programa la continuación del programa anterior sobre la siembras de larvas de camarón en unidad de producción hoy vamos a tener el programa de lo que hace o lo que regularmente se hacen en los laboratorios de granja en los laboratorios de patología al momento de recibir la larva y cuáles son los puntos a seguir o cuáles son los tips que nos pudieran dar en nuestras invitadas esta tarde para para darle un buen seguimiento y un y tener un buen resultado en las siembras en las siembras directas en granjas hoy tenemos a dos amigas dos compañeras de muchas aventuras ya han estado aquí en este programa así que ya no están tan nerviosas ella es adriana leiva y judith intero muchas gracias bienvenidas chicas muchas gracias gracias por la invitación aquí estamos de nuevo gracias a ustedes una invitación obligada aldo la el programa pasado lo hicimos sobre siembras directas en granja siempre le damos las gracias a pues a quienes hay nuestro anfitrión en aquel en aquella ocasión era jaime pero estábamos en una de tus granjas no en de todo camarón en de todo camarón entonces pues muchas gracias aldo por habernos recibido nombre este siempre siempre es es grato este pues convivir con con ustedes con con todos los que nos ven y nos escuchan en el programa y pues bueno siempre es es a mí me emociona mucho hacer programas en campo y que vean realmente lo que lo que pasa en una granja de camarón es momento de estrenar con nissan np 300 2020 con bono especial y cero por ciento de comisión por apertura ideal para el trabajo más exigente visítanos y conoce nuestras promociones nissan los mochis cano y zaragoza whatsapp nissan los mochis 66 82 22 88 71 whatsapp nissan guasave 68 71 83 61 30 consulta términos y condiciones en www.nissan.com.mx innovaciones acuícolas somos especialistas en proveer al sector de lo último en tecnología e insumos orientados a la producción contamos con la representación exclusiva de compañías productoras de insumos acuícolas más importantes del mundo te brindamos orientación y servicio profesional para que tenga los mayores beneficios innova innovación tecnológica para un desarrollo sustentable yosa fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor contamos con equipos de cosecha transferencia equipo de alimentación aireación y mezcladoras de alimentos así como asesoría y servicio técnico especializado yosa siempre tu mejor opción pues sentando al tema adriana judith judith adriana vimos estuvimos en las siembras estuvimos en el proceso de lo que viene siendo el arribo de la larva pero vamos a enfocarnos un poquito al trabajo que hacían ustedes en el laboratorio de patología y al momento de recibir la larva ¿qué es exactamente y cómo empieza el proceso de recibir la larva al momento de una siembra? primeramente bueno como nosotros en el laboratorio estamos judith y yo siempre nos organizamos de tal manera que a mí me mandan a Mazatlán sacrificadamente me tengo que ir a sufrir a checar allá los laboratorios y las pilas que tienen destinadas para nosotros entonces yo allá hago un chequeo de pues de la larva de cómo se ve cómo está características externas las condiciones en las que la tienen a la larva también al igual que análisis en el microscopio y todo eso se va tomando nota y acá judith la recibe bueno en esta ocasión en la segunda siembra me tocó también estar a mí en la recepción en la granja sí pues ya como comentaba mi compañera Adriana pues ella es la que sacrificadamente se va por la larva y yo sacrificadamente me quedo entonces pues yo cuando una vez que llega el camión pues ya se hacen, toman las muestras, unas muestras de una pequeña muestra de cada tina de cada tinaco que traen aproximadamente como 10 tinacos como rotoplas y se toma una pequeña muestra de cada tinaco y de cada camión y eso se le, ya pues nos las llevamos al laboratorio hacemos una prueba que se llama prueba de estrés la prueba consiste en tomar una pequeña porción de larva aproximadamente unas 100 larvas que no pasan muchas 100, 100, 12 y eso se coloca en litros de transparentes en vasitos de litros transparentes se coloca en agua dulce por media hora ya una vez pasada la media hora se sacan de esa agua y se vuelve a pasar a la misma agua salada y eso espera otra media hora entonces ya ha pasado el tiempo pues ya se proceden a contar las vivas y las muertas y ya se saca un porcentaje de sobrevivencia fíjate algo, esa prueba de estrés se complementa con la que también llama prueba de estrés Jaime Soto ¿no? ¿recuerdas que sacaba directamente de los tinacos la larva? pues metía en una cubeta con agua del estanque para probar en las condiciones finales en las que iba a habitar la larva y ver cuál era su comportamiento ¿no? pero aquí es una metodología diferente bueno es más, es una metodología más de laboratorio ¿no? o sea ya con tiempos, ya con larvas, con cierta cantidad de larvas en fin, ya es algo más controlado lo que se hace en campo la famosa prueba de la cubeta que en el programa con el Yesi también lo comentábamos esa famosa prueba pues es tomar agua del estanque echar ahí unas cuantas larvas y ver la reacción que tiene si no hay nado errático, si no hay mudas, si no hay estrés si la larvita no se vuelve azul no hay expansión de cromatóforos, en fin cuando la larva está bien y las condiciones están más o menos parecidas en el transporte con el estanque pues no debe haber ningún problema ¿no? entonces es un parámetro que se está viendo ahí en, digamos que en el estanque a pie de estanque para ver cuál va a ser la forma de aclimatar ¿no? si ves que viene mudada la larva o si ves que viene estresada ya del transporte la metes al agua del estanque ahí ya mides los tiempos de aclimatación en el estanque pero en el laboratorio pues bueno, ya es una prueba más controlada inclusive hasta con temperatura para no darle esa variabilidad a la larvita y bueno, se tiene un resultado y de ahí, ¿qué pasa? pues ya una vez obtenido el resultado pues se espera que dé arriba de 90 de 90% de sobrevivencia para decir que la larva está en óptimas condiciones que viene bien que no le afectó mucho el transporte porque sí ha tocado que dé menos sí, porque normalmente cuando yo estoy allá en los laboratorios cuando la estoy checando para mandarla allá las pruebas de estrés me dan 97, 98 a veces hasta 99 no es tanta la variación y ya cuando la larva la mandan para acá a veces me dicen oye, esta larva viene bien mal o sea, se ve mal pero tiene que ver mucho las condiciones del viaje del transporte si la alimentan a las horas que ellos dicen si le checan el oxígeno todo lo que... es que el estrés del transporte de larva no es cualquier cosa lo comentábamos en el programa anterior o sea, desde el momento en que empiezan a bajar el nivel de la tina hasta que llega al estanque pues pasan más de 14 horas en lo que es el transporte 10 horas más la aclimatación más todo lo que se hace en granja entonces sí es mucha carga de estrés para estas larvitas y es el transporte yo creo que es lo más delicado porque en el laboratorio pues tú llegas y te digo te ponen las larvas las más bonitas que tienen ahí las checas y de todas maneras hay ciertas larvas que tú les notas los cromatóforos expandidos por ejemplo de color azul entonces tú ahí ya dices esta larva trae algo algo está pasando entonces ya le tienes que preguntar y relacionarte ahí con los encargados de que oye en cuanto estás manejando las amonias en cuanto que tanto le haces recambio a la tina todas esas cosas porque ya el transporte es una es algo crítico tanta cantidad de larva en un rotuplas tan pequeño imagínate claro tenemos algunas imágenes que tomamos la semana pasada que estuvimos ahí con ustedes muy tempranito muy de madrugada este vamos a ver algunas de ellas y díganme por ejemplo aquí Judit que estamos viendo si mira ahí hacemos un proceso que se llama macerado de larva se toma también una pequeña muestra el macerado se hace siempre a larvas menores de un gramo ya el mayor de un gramo ya no se puede entonces toma una pequeña porción de larva y esa se macera en un mortero ya previamente esterilizado o flameado por ahí se ve el mortero si en este caso es flameado porque pues las condiciones las tienes que cambiar porque pues acá en el laboratorio tenemos todo entonces ya una vez flameado el mortero colocamos la pequeña muestra de larva lo maceramos completamente y agarramos una en este caso nosotros hacemos un proceso volumétrico porque lo manejamos en microtubos de 1.5 mililitros entonces agregamos en ese microtubo .1 mililitro del macerado y eso aforamos con agua con solución salina ya hasta llegar a 1 mililitro ok y ya lo pues lo mezclamos bien tratamos de homogenizar la muestra y de ahí hacemos diluciones porque si la sembramos directo muchas veces al sembrarla directa y al contarlas al siguiente día salen conteos elevados que muchas veces no se pueden contar y procedemos a hacer diluciones en las diluciones agarra en este caso hicimos tres diluciones con otros dos tubitos con la misma cantidad de solución salina del primer tubo que se obtuvo se sacó una muestra de 100 microlitros y se pasó al siguiente tubo de ahí se mezcló y se sacó otra muestra igual y se pasó al último y del último se procedió a sembrar ok 100 microlitros nosotros manejamos agar de CBS y cromagar en este caso ahí fue donde se sembraron y se procedió a hacer el estriado ya se cierra la caja y se incuba de 18 a 24 horas a 32 grados centígrados y al siguiente día ya se lee se cuenta la cantidad de colones que salieron ¿qué tan importante es esto para tomar una decisión con respecto a bueno ya para cuando ustedes ya hacen el conteo ya la larva tiene tal vez 24 horas ya en el estanque pero ¿qué tan importante es este análisis que hacen ustedes para que en granja se tome alguna decisión? yo creo que más que nada es para que el productor o nosotros como granja nos protegemos llega a pasar algo al estanque que no vimos no sé y oye pues mira el macerado nos dio esta cantidad de bacterias que sale del rango entonces tú ahí te proteges de igual forma el laboratorio también te tiene que presentar un certificado de que tu larva está libre de alguna enfermedad ok entonces yo creo que más que no es para protegerte lo que platicábamos ¿no? esta es una actividad de alto riesgo y tienes que ir cuidando en cada una de las etapas el ir descartando factores de riesgo y ir dándole certidumbre y seguridad pues al cultivo ¿no? tenemos entonces que hacen llega la larva toman la muestra hacen prueba de estrés hacen lo que viene siendo el macerado ¿qué otra cosa o qué otro punto importante debemos de tomar en cuenta en los laboratorios cuando se recibe larva ¿qué otra cosa es lo que tenemos que hacer? otra cosa que también hacemos es el análisis externo en el microscopio checamos de 10 a 20 larvitas por muestra de cada muestra que se va a hacer la prueba de estrés se toma también el microscopio se checan características externas como lo son los apéndices pleópodos uropodos pereópodos este se checa que el rostrum esté bien desarrollado que el rostrum esté bien desarrollado que no esté doblado porque eso quiere decir que la larva está débil o que está mudada también checamos las antenas las antenulas que no estén quebradas que no presenten bacterias filamentosas en sus apéndices porque eso también quiere decir que es un signo de que está dañada a la larva entonces también checamos los órganos internos que es lo más importante el hepatopáncreas las branquias y el intestino el intestino siempre tratar de checar que esté lleno y si no está lleno semilleno o vacío pues preguntarle también al del camión oye que cada que tanto lo alimentaste o si es en laboratorio cada que tanto alimentas y hace que tanto me tomaste esta muestra y este que las lámelas branquiales estén bien desarrolladas tienen que tener su forma ahí de pinito porque si no también eso quiere decir que no está desarrollada y pues no te va a sobrevivir menos al shock osmótico ahí que la vas a poner el porcentaje lipídico en hepatopáncreas es muy importante también de 90 a 95% nosotros manejamos para poder aceptar una larva excelente aquí estabas haciendo un conteo Adriana este para qué ese conteo es ya después de que pasó la media hora en agua dulce y la media hora en agua salada se toman pues las larvitas vivas se van contando normalmente las muertas quedan al fondo y tienes que checar bien también porque muchas veces en la cuchara se hacen como que las muertas y no son muertas entonces ya haces tú un conteo sumas vivas y muertas y luego sacas un promedio y ahí te va a salir el porcentaje de sobrevivencia también vemos que tienes una tabla milimétrica y tienes ordenadas las larvitas eso es una distribución de tallas ¿cómo haces la distribución de tallas? de la misma muestra que tomamos también para lo de la prueba de estrés agarramos otra parte para empezar a colocarlas en la hoja milimétrica y medir las tallas que trae porque también tiene mucho que ver y ver que también qué tanto te va a crecer en el estanque y qué tan dispareja te va a crecer porque hay muchas que sí traen diferencias hasta de diez tallas cuando se supone debe de venir un poco más pareja pues para que ya en el momento en el que estén en el estanque pues crezcan igual crezcan a la par una distribución de tallas razonables en un lote que reciben ¿de cuántas tallas? ¿cuatro? ¿cinco? cinco cuatro yo creo cuatro digamos que sería lo óptimo lo óptimo hablar de cuatro cuatro tallas diferentes sería lo óptimo pero hay muchas variables muchas veces te toca lo último de la tina entonces ahí la disparidad de tallas es mucho mayor nos tocó un camión que traía como siete tallas pero los otros dos camiones también traían cuatro o cinco tallas depende mucho cuando si te tocó un un larvario recién o sea que tú lo estrenaste el larvario que apenas vas a cosechar es muy probable que la distribución de tallas sea de cuatro a cinco pero si te tocó lo último de ese larvario o de esa maternidad lo más seguro es que vayas a tener más disparidad de tallas también depende mucho del tamaño que te estén entregando entre una alarma más grande aquí nos están entregando de ocho nueve miligramos y nos entregaron esa disparidad de tallera de doce miligramos quince miligramos por ahí no doce miligramos doce miligramos pero si te entregan de veinte miligramos hacia arriba la disparidad de tallas es se dispara que va a ser de siete o ocho tallas entonces todo depende te digo tamaños y y si te tocó una tina recién empezaba a cosechar o si te tocó lo último y y eso nos tocó a nosotros las dos partes porque los dos primeros camiones salieron de la parte de arriba del tanque y el tercer camión salió de la parte de abajo entonces ahí es donde hubo la diferencia en disparidad de tallas oye ninguna de las dos toma refrescos y le veo una coca ahí ah es que con esa matamos la lara como se nos olvidó es un reactivo es un reactivo no pero se oye muy cruel que tengas que matar la larvita así se tiene que se tiene que matar la larvita para poderla poner en lo que viene siendo la tabla milimétrica y poderla acomodar y poder medir y poder hacer la distribución de tallas pero es un muy buen tip que nos pasaron precisamente en el laboratorio de Mazatlán porque antes se mataba con alcohol con lugol con lugol el alcohol si las mata pero las deja dobladas o sea quedan y quedan estresadas y quedan muy blancas y quedan muy blancas y no te permite checarlas y ahí nos dieron ese tip de usar coca cola desde ahí ya no volví a tomar coca ahí está la tablita esa es la tabla la famosita tabla de distribución de tallas es bien interesante y es muy importante todos estos datos que marcan ahí la hoja digo han estado tomando cursos con Jorge Chávez cuando hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en Mochis también estuvimos hace tres semanas en Mazatlán curiosamente en Puente y con Dagoberto Dagoberto Sánchez que nos acompañó a conocer el laboratorio y también daba tips muy muy valiosos para el momento de recibir la larva entonces la capacitación que deben de tener en este caso Adriana y Judith es muy importante para tomar hacer un análisis completo en campo y darle toda esta información al gerente de la granja para que él pueda tomar decisiones más inmediatas o más concretas al momento de recibir la larva siempre hemos dicho en los programas la importancia de un laboratorio de patología no es tan caro como se cree o bueno o probablemente si sea caro pero para una granja de 150 200 hectáreas te requete te paga perdón el tener un laboratorio de patología y sobre todo pues tener las personas capacitadas y bien preparadas para manejar el laboratorio eso sería clave o es clave para cualquier laboratorio de patología y sobre todo en el inicio del ciclo que es bien importante previo a esto ya hicieron análisis de agua ya hicieron fito ya hicieron zo ya hicieron una bola de análisis que le dan las herramientas al biólogo para determinar si la fertilización es correcta si le hace falta una dosis de mantenimiento si le hace falta un recambio en fin es demasiada la información que se genera pero son herramientas que el biólogo va a tener para tomar una decisión correcta antes de la siembra y cuando llegue la lava pues que llegue en las mejores condiciones posibles tener las mejores condiciones también en el estanque igual iniciamos con el análisis de materia orgánica cuando el estanque está vacío y pues ya de ahí el análisis de todas las de todas las condiciones del agua nos estuvieron mandando muchos mensajes en el programa pasado se comunicaron de Perú nos mandan saludos y por ahí nos están pidiendo algo de asesoría de Texas también nos preguntan cómo es el cultivo en Texas pero las temperaturas que están manejando son muy frías vamos a ver si los contactamos con alguien Moroco Villanueva nos dice muy buena entrevista consejos útiles respaldados con mucha experiencia excelente programa los felicito saludos desde Mazatlán y Jesús Joel Espinoza Castro Aldo nuestro buen amigo Joel le mandamos un saludo ya tenemos una ya se comprometió le hicimos una invitación a que estuviera aquí en el programa fue compañero de nosotros en algún momento saludos Joel este Joel bueno hemos trabajado juntos desde el 95 96 todavía está estudiando en la universidad y empecé a trabajar yo lo conocí ahí él era jefe de siembras cositas y transferencias y si alguien sabe de siembras es Joel es la especialidad que él agarró siembras cositas y transferencias este ahorita nos asustamos porque hacemos unas transferencias de 3 4 kilómetros él hacía transferencias de 60 kilómetros de una granja a otra con animales de 3 gramos con sobrevivencias arriba del 90 nos tienes que juntar nos va a platicar de eso muy pronto lo vamos a tener aquí él es biólogo de la Valleja Guardia trabajó con Alexis Botasio y es seguidor del programa también nos mandó un mensaje de Jesús Antonio Castañeda preguntándonos por los inicios preguntándonos y comentándonos por los inicios de la acuacultura en México lo remitimos a algunos programas que tenemos ya de los pioneros de la acuacultura en México el programa que hicimos con Alexis Botasio y algunos otros más muchas gracias manden los mensajes contestamos todos los mensajes síganos en Facebook en la página de internet que tenemos desde elcárcamo.com saludos también a Sócrates de Maricultura y a Edgar también de Maricultura y a Edgar dicen que nunca le mandamos saludos 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 pues bueno volviendo al al programa o a lo que nos concierne en este programa Adriana Yudit para ustedes una vez que llega la larva hablando única exclusivamente de lo que ustedes ven en el laboratorio los puntos claves cuáles serían qué es lo que si ustedes no tuvieran laboratorio o no tuvieran las condiciones que tienen aquí en el en el laboratorio con su experiencia en base a su experiencia qué es lo que primero que verían cuando reciben una larva yo creo que primeramente es esta pruebita que hace Jaime la de la cubeta tomar agua del estanque y ahí introducir alguna cantidad de larvas checar el nado que no sea un nado errático el que tiene la larva normalmente le damos unas vueltas con nuestra propia mano para que la larva nade contra corriente para que no se vaya para saber cuál está más fuerte cuál puede soportar la corriente igual igual también checar las características como lo comenté ahorita de los cromatóforos que no vengan expandidos y si vienen pues qué tipo de coloración tienen y también la opacidad en el músculo que no venga blanca porque si viene blanca esa larva ya está ya está a punto de morir ya está liquidada también estar al pendiente de que no mude y si muda que nos mude en el mismo camión que no nos vaya a mudar ahí en la transferencia porque puede morir también con el cambio los procesos son muy delicados es muy delicados otra cosa importante si no tuviéramos laboratorio como lo dice Aldo o microscopio la coloración del hepatopáncreas eso muy importante porque en la coloración te das cuenta qué tan bien o qué tan mal estuvo alimentada en el transporte hay que recordar o repetir son transportes largos los que se hacen de Mazatlán a los mochis o de Mazatlán a Sonora hay muchos laboratorios que venden larva en Sonora y son transportes de arriba de 12 horas entonces digo el cuidado que debe tener el laboratorio nosotros aquí en México tenemos una gran ventaja que en otros países no tienen el transporte es responsabilidad de laboratorio y en otros países no es así o sea tú vas como granjero al laboratorio y tú recibes la larva y es tu responsabilidad aquí no tenemos esa digamos que ese dolor de cabeza sigue siendo responsabilidad del laboratorio hasta que se siembra de hecho entonces cuidar estos tips la prueba de agua en el estanque como dice Adriana los cromatóforos o posibilidad muscular yo incluiría también que a manera de lo posible estar observando que las antenas estuvieran completas que no hubiera antenas ahí rotas digo si tienes una lupa por lo menos si no tienes el microscopio pero si tienes una lupa pues tratar de ver lo más posible las antenas sería algo muy difícil creo yo por el tamaño que se recibe yo creo algo que es sumamente importante tener microscopio sumamente importante tener laboratorio porque platicando digo platicamos en el programa con nuestro amigo Jorge Chávez a quien le mandamos un saludo pues vimos el montón de tips que nos dio y el montón de mañas y trucos que se puede dar algún laboratorio para maquillar una larva y hacernos creer que está en perfectas conexiones y si tú tienes un laboratorio y estás con el personal plenamente capacitado lo identificas porque lo identificas o sea ahí no hay margen de engaño es más difícil que te maquillen una larva cuando tienes personal capacitado y que saben todos esos tips es muy difícil que te maquillen una larva creo yo que aquí en México tenemos muy buenos laboratorios son un poco los laboratorios que se atreverían a hacer son serios si son serios pero de todas maneras digo son muchos lotes los que se manejan hay muchas condiciones fuera del alcance de los laboratorios cuando estuvimos nosotros ahí en Mazatlán estaba había recién pasado una marea roja entonces tendríamos tenemos que ver todos esos puntos sobre la calidad de agua que el laboratorio está tomando entonces digo por eso es importante ir al laboratorio nosotros decidimos ir al laboratorio dos semanas antes de la siembra precisamente para revisar todo esto para ver cómo se está alimentando ahí Dagoberto les dio unos muy buenos tips sobre cómo alimentar con la artemia entonces todo eso te va sumando a que tú al final puedes recibir una larva de excelente calidad y te da una garantía al momento de sembrar tus estanques hay que que no nos deflojera eso que no nos deflojera ir al laboratorio Dagoberto comentaba que el laboratorio se tiene que ir dos veces antes de la siembra una para ver la larva al momento de que traiga unos 4 o 5 miligramos y después regresar cuando ya te vayan a entregar la larva entonces son dos idas al laboratorio al momento de recibirle la larva en la granja también es muy importante hacer todo todo esto que hacen las chachas hablando de que la larva te la entregan entre 10 y 12 miligramos depende del trato que tengas tú con el laboratorio pero ahorita en estas fechas cuando todo el mundo está sembrando cuando los laboratorios ya traen un atraso por esto de las mareas es muy complicado que te la lleguen a dar en esos tamaños más adelante probablemente en mayo ya que se calma ya que la mayoría de las granjas ya están sembradas a lo mejor en los laboratorios se desfogan un poquito y el otro tema es el transporte entre más grande pidas la larva más transportes ocupan ahorita los camiones pues es un cuello de botella para todos los laboratorios son los que te limitan para entregar o no entregar la larva puedes tener 500 millones de larvas ahorita en el laboratorio pero si no tienes transportes pues como te los mueves entonces sí entonces te digo el tema de los tamaños en marzo o abril sobre todo abril es muy complicado que te la puedan llegar a más de 15 miligramos regularmente te están entregando 8 miligramos 9 miligramos ya es un buen tamaño que te traen en abril si mi comentario era porque Dago comentaba que la primera visita tendría que ser cuando tuvieras 5 miligramos pero pensando que te van a entregar una larva idealmente de cuánto de 10-12 miligramos de 10-12 miligramos y eso sería lo ideal eso sería lo ideal ya más grande te digo ya te enfrentas a pues una disparilla talla un poquito más más fuerte necesitaría más más equipo de transporte en fin que muchos muchas granjas que siembran en mayo se dan ese lujo o se pueden dar ese lujo o siembras en junio julio te pudieran dar ese lujo ¿por qué? porque el laboratorio está más desfogado y tiene todos los equipos de transporte ahí ¿no? pero creo yo que una muy buena un buen muy buen tamaño es de 10 a 12 miligramos de 10 a 12 miligramos estás hablando que te van a entregar una larva pareja una larva ya totalmente desarrollada y con las condiciones que tú esperas ¿no? para el estanque claro igual lo que comentaba Aldo una larva más grande corre más riesgo en el transporte si tienes los camiones suficientes para echarle de poquito está bien pero si no esa larva si es muy es muy este muy agresiva en el momento del alimentado una larva grande ¿no? entonces si en si en un transporte de 8 o 9 miligramos alimentas cada 2 3 horas te tienes que parar 3 veces en un transporte de 10 horas con larva muy grande pues te tienes que parar cada hora sí porque te arriesgas al canibalismo también o sea el estrés del transporte pues se le tarda un poquito a algunas larvas si se las agarra y si se las agarra mal paradas las otras se las come se las come sí fíjate que un buen tema pudiera ser invitar a uno de esos biólogos que se encargan de transportar la larva no tanto del laboratorio sino del transporte ellos deben de tener muy buenos tips de cómo revivir una larga muerta yo me acuerdo el efinol cómo maquillarte la cosa que guste no yo me acuerdo que antes usaba mucho el efinol y el efinol era más que una maquilladita que le dabas antes de llegar a la granja o antes de transferir nosotros lo usábamos mucho en las transferencias cuando empezaban las transferencias en el 2001 ahí en Hermosillo cuando recién empezamos a hacer las maternidades y el efinol era como que el agua bendita de todo todo se solucionaba con el efinol pero era era poner drogadas la larvita en lo que caía el estanque pero el problema lo tenía no más que la revivías un ratito yo me acuerdo mucho del efinol y se usó durante mucho tiempo y te llevaste estas cajitas que vimos y las pusiste en una incubadora y platícanos cuál es el proceso que seguiste con ellas si ya una vez ya sembradas todas las cajas pues ya te las llevas al laboratorio que es donde tenemos la incubadora ya la metemos ahí de forma invertida para evitar que se vaya a contaminar porque ya cuando quedan así arriba es muy fácil que se abra es muy fácil que la cajita se abra entonces por eso se tiende a poner de forma invertida para que el mismo peso del agar la selle y ya pues al siguiente día ya pasadas las 18 a 24 horas ya procedemos a contar la cantidad de larvas en el caso la cantidad de bacterias perdón la cantidad de bacterias y pues ya en el agar el TCBS hay bacterias amarillas y hay bacterias verdes y ya se cuentan y ya se saca un cálculo ya se ya entonces observamos la tabla de rangos y ya hablamos con el biólogo o sea que mire pues pasaron del rango o están dentro del rango todavía están aceptables en este caso en particular ¿cómo encontraste los resultados? están dentro del rango todo dentro del rango sí yo me quedé con la duda Aldo el último los camiones por ahí traías algo de estrés la larva ¿qué pasó? a final de cuentas nosotros pedimos regularmente la granja te da le da laboratorio de cómo tienes tus estanques la salinidad sobre todo entonces tú pides la salinidad más o menos lo más parecido que pueda estar en el estanque nosotros en esa granja en particular manejamos salinidades altas y traíamos arriba de 45 partes de sal la intención era que la larva nos llegara más o menos en esa en esa en esa salinidad pero llegó 15 partes abajo sí llegó muy abajo llegó a 35 partes este parece ser que no había sal en el laboratorio no nos avisaron a nosotros en fin algo pasó ahí entonces tuvimos que aclimatar más lento y durante más tiempo la larva y pasó lo que muy bien decía ahorita Adriana que no debería pasar que te muda ya al final de la aclimatación entonces pues bueno lo que pasó fue de que le dimos un poquito de tiempo de más tiempo para que se recuperara de la muda y bueno se sembró y al final del día si nos asustó en un estanque este porque no la encontramos ese estanque no tiene talud entonces pues pues se va al fondo el estanque y es más difícil encontrarla cuando recién está sembrada con los famosos chayos con los famosos chayos entonces sí Jaime ahí le batalló un poquito pero al final se encontró y bueno creemos que todo todo funcionó muy bien los otros estanques que sí tienen playita pues es más fácil porque la larva en las mañanas busca el solecito busca la temperatura más alta y ahí la encuentras muy fácil entonces digo fue un estanque ahí que por el tema de eso de los taludes de la profundidad pues no se pudo encontrar pero bueno al final la aclimatación fue digamos que todo un éxito y bueno pues ahorita ya ya de la primera larva que se sembró ya traemos alrededor de 80 miligramos ya es una larvita pues arriba de 2 centímetros ya es muy visible y va bien el cultivo la temperatura también aquí en Nahome para los que nos ven de otras partes de la república empezamos con 21, 22 al principio del mes ahorita ya andamos en 22, 23 en la mañana grados centígrados grados centígrados en el agua temperatura del agua y ya digamos que estamos en una temperatura muy aceptable para las siembras entonces creemos nosotros que ya a partir de la semana que viene la productividad primaria del estanque también ha sido muy buena y eso ayuda mucho a que tenga un alimento la larvita y pueda crecer yo creo que para la semana que viene vamos a andar sobre los 200 miligramos que excelente que sigue o que nos hace falta el proceso de laboratorio en las siembras de camarón o abarcamos ya todo terminamos entonces con los resultados yo creo que un punto importante que le corresponde a ellas como encargadas del laboratorio es lo que sigue después de la siembra una vez que se siembra la granja hay que darle una continuidad a lo que viene siendo la productividad primaria del camarón porque básicamente estos animalitos van a depender por lo menos dos semanas prácticamente del alimento natural y esa información que van a generar ellas con los análisis de agua es la información que necesita en este caso el gerente de producción para ver si necesita fertilizar más o si necesita cambiar más el hacer más agresivo en la fertilización o cambiar el fertilizante entonces eso para mí es clave y darle el seguimiento a lo que viene siendo este los la ¿la qué? ¿la patroje en fresca? no, más importante la alcalinidad en base a la alcalinidad también tiene mucho que ver en los primeros 15, 20 días y entonces ahí es donde creo yo que el trabajo de ellas es fundamental ¿no? Yudit y Adriana ya están utilizando la plataforma de agrocostos y en ella están capturando todos los parámetros de todos los estanques una vez por semana ¿verdad? Sí una vez por semana Sí, ya como dice Aldo esos análisis se hacen desde el inicio del llenado hasta hasta el primer mes de siembra ya que tiene un mes ahí la larvita Sí, se supone que ya el mes debemos de traer arriba de 2 gramos este ya depende más del alimento balanceado que de la productividad primaria los primeros 30 días son clave lo que viene siendo la productividad primaria y lo que es la fertilización que de ahí depende ¿no? para que siempre haya productividad primaria entonces estos 30 días pues ellas ellas tienen algo de chambita ahí con con los conteos de Fito y de So y es lo que la herramienta que necesita el gerente para darle la continuidad a la fertilización Excelente chicas Vaya que no trabajan pero sí sí trabajan ahorita lo que comentaba Aldo también que es es muy importante el detalle este que hubo con las mareas rojas porque antes de que sembráramos nosotros tuvimos ahí un detallito en un estanque al momento de checar el Fito nos dimos cuenta que traíamos unos dinoflagelados que pues que no los queríamos ahí entonces se tuvo que vaciar el estanque prácticamente hubo mareas rojas en todo Sonora y Sinaloa y en fechas poco esperadas ¿no? ajá entonces tuvieron que vaciar el estanque sí tuvieron que vaciar sí para no arriesgarnos es es por eso es muy importante insisto el laboratorio de patología en una en una granja ¿no? si no si no tienes esa información pues ¿cómo tomas una decisión? y digo es una una decisión o o o decisiones que tienes que tomar en el momento porque si llega la larva y ya tienes ese problema ahí ya ese estanque ya lo perdiste y no te das cuenta sobre todo cuando son siempre directas no te das no no te das cuenta hasta 30 días después ya que empiezas a ver en la atarraya ¿no? es muy difícil tomar una decisión como lo decía Jaime en el programa pasado tomar una decisión en base a a lo que puedas encontrar con el famoso chayo ¿no? porque a veces la encuentras a veces no este a veces este durante todo el día a lo mejor haces no sé 8 o 10 estaques los si los haces en la tarde es muy diferente hacerlos en la mañana y sobre todo tú ves ahí la sintomatología Aldo y juegas un volado ¿no? o sea si no te apoyas del laboratorio a veces latinas a veces no latinas y una decisión de este tipo como la que comentan de vaciar un estanque a tiempo ¿sí? te salva el cultivo ¿no? y si no te lo salva físicamente económicamente financieramente permite que tú estés en posibilidad de seguir haciendo negocio claro claro digo al final esta información que te ayuda a tomar decisiones pues lógicamente es para pues para llegar a un buen fin ¿no? en el cultivo ahorita el tema de los de los precios pues está sí estamos muy contentos porque probablemente vayamos a empezar con los precios muy altos como no como no lo habíamos vivido en muchos años pero pues sabemos que esos precios van a empezar a caer a bajar en picada cuando todo el mundo empieza a cosechar y no sabemos si nos va a tocar algo de esos buenos precios ¿no? entonces seguimos tenemos que seguir cuidando mucho el tema de los costos y tenemos que seguir cuidando mucho esos esos detallitos que ellas nos dan con el trabajo de laboratorio o los detalles que da Jaime o que pueda manejar Jaime en la granja porque ese 5, 6, 7% de su evidencia de más o de menos que puedas tener por una buena decisión o por una mala decisión es un gran porcentaje de tus utilidades es casi tu utilidad es casi tu utilidad si estás si vas a agarrar los precios cuando ya todo el mundo está cosechando y no cuidas ese punto 1 punto 2 de conversión y no cuidas ese 5, 6, 7% de su evidencia se te fue la utilidad se te fue la utilidad así así de de drástico es ahorita el negocio pues sí que es bien importante lo que hacen ustedes en laboratorio en la etapa de pre siembra vamos a llamarle cuando van y visitan el laboratorio o los laboratorios en el momento de siembra en el momento de seguimiento a la siembra con estos cultivos que haces si se llaman cultivos ¿verdad? sí y luego durante el transcurso de todo el cultivo ¿cómo están haciendo ustedes los diferentes análisis? entonces de aquí para adelante ponerse las pilas analizando aguas suelos sí todo eso se hace desde antes como dijimos pre y todo influye Jorge todo influye porque la larvita pues también te digo si no viene fuerte y tú no le tienes las condiciones en el estanque calidad de agua nutrientes pues va a tronar así de claro sin hacer más claro ni el agua o sea hay que tratar de acercarnos sin asustar sin asustar hay que tratar de acercarnos lo más que podamos para que esas condiciones estén bien nutrientes fitos el suelo yo creo que sí pues ya checar el camarón también y tratar de dar las condiciones aceptables también para el organismo pues para evitarlo estresar y evitar que entren patógenos que eso desmañanadas o madrugadas como en esa ocasión que fuimos y las vimos ahí 3 de la mañana 3, 4 de la mañana nada más en etapa de siembra ¿verdad? ya después de esa etapa ya es horario no es todos los días ellas trabajan así todos los días este no digo bueno pues es un trabajo de granja este los colegas que nos ven ya sea biólogos ingenieros o oceanólogos pues así es cuando estudiaron biología ya sabían a qué le tiraban ya sabían no sabíamos de ellos ya sabían que les iba a picar los moscos y todo eso pero bueno el el trabajo es así no te vas adaptando a las condiciones es diferente las siembras en marzo abril a las siembras que pudiéramos tener en junio julio con los segundos ciclos las temperaturas te van diciendo cuándo sembrar las condiciones de la granja o si tienes resguys maternidades transferencias siembra directas en fin todo esto es muy variable yo creo que eso es algo de lo que nos enamora la actividad porque no no es rutina no es atípico ellas quieren ser godines pero no no se puede ser godines por más que queremos no se puede Aldo muchachas pues que creen el tiempo no perdona se nos acaba el tiempo la verdad un programa pues como muchos muy interesante y además con la grata presencia de ellas que siempre son aquí bienvenidas ahora que tuviéramos niñas bonitas el Jaime no creas que nos ayudó mucho en la foto en la foto no pues Adriana y Judith muchas gracias otra vez por su presencia espero que no sea la última vez que nos acompañen creo que dieron muy buenos tips para la gente que tiene y no tiene laboratorio y para los que nos dedicamos a esto pues fortalecer la importancia de tener un laboratorio de patología para cualquier etapa del cultivo ahorita hablamos específicamente de las siembras en el programa anterior hablamos sobre lo que viene siendo la patología del camarón y lo que se hace en la patología del camarón pero inclusive pudiéramos hablar de lo mismo ya previo a las cosechas que es lo que hay que checar es que también para mí es una parte bien delicada porque si ya tienes un camarón grande comercial digo hablando de 15 gramos en adelante pero imagínate un camarón de 35 gramos lo que te ha costado llegar a ese camarón y que por un detalle que no viste pierdas medio camarón un camarón estás hablando de 350 kilos por hectárea que perdiste y que ya le invertiste todo el dinero al mundo y luego valdrá la pena Aldo ver cómo analizan la información que se está capturando en el sistema de agrocostos porque una de las áreas de este sistema es todo lo referente a patología y cómo capturan ellas qué es lo que capturan cómo se emiten los reportes y qué analizan ustedes esa información para tomar las decisiones de manera oportuna es bien importante una cosa es hacer la talacha de lo que es hacer un análisis plasmarlo en el papel o en una aplicación o en una plataforma pero otra cosa es bien importante cómo lo vas a analizar y cómo le vas a dar fin a esa información y cómo lo relacionas ya con el camarón exactamente los análisis porque es demasiada información que se puede generar pero si no la sabes interpretar como dice Adriana o como lo comentaba Jaime y lo han comentado muchos invitados aquí en el programa pues no te sirve nada es nada más papel el chiste es cómo interpretar toda esa información y cómo llevarla al estanque para que esa información te ayude a tomar una buena decisión amigos pues gracias por acompañarnos síganos en redes sociales síganos en la página de Facebook síganos también en nuestra página de internet www.desdelcárcamo.com manden unos mensajes estamos respondiendo todos los mensajes hay peticiones a veces los ayudamos con algunos temas o los contactamos con quienes saben al respecto gracias por acompañarnos esto fue desde el cárcamo la acuacultura vista por los técnicos para los técnicos ahora sí hay que tomar agua adiós adiós desde el cárcamo